Buenas noches, el Fondo Monetario Internacional estuvo analizando el estado de la economía colombiana. Dice que en términos generales las cosas van bien, que existen ciertos riesgos por la dependencia del país hacia el petróleo. Valora los esfuerzos de las autoridades para mantener blindada la economía ante choques internacionales y por todas estas razones mantiene abierta una línea de crédito para Colombia por 11 mil millones de dólares aproximadamente en caso de que el país en algún momento requiera estos recursos. El dólar cayó un poco, tasa representativa del mercado de mañana, 3.340 pesos con 96 centavos. También cayó el petróleo de referencia a Brent, termina por debajo de los 71 dólares por barril. Continúe con Noticias Caracol.